...invitar a todos los jóvenes de Salto, de entre 14 y 29 años, a que participen en la próxima elección que vamos a hacer el sábado 29 de octubre. Hoy el Partido Nacional tiene 25.891 personas que ya de arranque, antes de ir a votar, ya quieren ser parte de esta elección. Creo que el número habla por sí solo, pero creo que aún también nos falta el último empujón, lo que venimos diciendo todos los días. Hay que convencer, hay que salir a hablar con el amigo, la amiga, con el vecino, con todos los grises entre 14 y 29 años que puedan ser parte de esta elección. Y la convocatoria también va un poquito más allá de los límites entre 14 y 29 años, porque si hay madres, padres, tíos, abuelos que nos están mirando y que ven o quieren que sus hijos, que sus nietos, que sus sobrinos se involucren en política, esta es la oportunidad. Las elecciones de jóvenes del Partido Nacional que surgen en el año 2007 y que hoy ya estamos en la cuarta edición de las mismas, han demostrado ya de un gran tiempo a esta parte ser un proceso exitoso, ser un proceso en el que este semillero también ya viene dando sus frutos hace tiempo, pero que cada 5 años nos llevan a las urnas y nos tenemos que seguir legitimando. Siempre decimos que somos la juventud política más grande de este país, siempre decimos que somos la juventud política mejor institucionalizada y más militante de este país. El sábado 29 de octubre lo tenemos que volver a demostrar. En Salto se presentan más de 600 candidatos, que son más que en la elección anterior y también eso nos da muy buenas expectativas, nos tiene con muy buenas expectativas lo que va a pasar en Salto y lo que va a pasar en todo el territorio nacional. Gracias. 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 Gracias.